Hoy les voy a preparar una deliciosa malteada con piña y leche evaporada. Vamos a utilizar una rebanada de piña, la piña es fresca, no es de lata. Una pizca de canela en polvo, una cucharada sopera de azúcar, aquí el endulzante es de su preferencia. Una lata de leche evaporada. Vamos a utilizar dos vasos con hielo. Vamos a licuar muy bien los ingredientes. Le vamos a espolvorear un poco de canela. La voy a probar. Esa malteada está riquísima. Los invito a que la preparen, les va a encantar. Gracias por darle manita arriba y compartir este video.